Con la presencia del Obispo del Callao y esto en el detalle de la información, Monseñor José Luis del Palacio culminó esta noche la XIV Asamblea Pastoral Diosesana que analizó los lineamientos pastorales de la Iglesia en el primer puerto. Esta es nuestra primera nota. Adelante. En el marco de las celebraciones del año jubilar, feligreses de las Dioses y del Callao participaron de la XIV Asamblea Pastoral Diosesana. Durante el evento denominado, viviendo las obras de la misericordia corporal y espiritual, los feligreses reflexionaron temas como la Iglesia más fraterna, familia y doctrina social. También realizaron trabajos pastorales agrupados por parroquia y comunidad. Además analizaron la situación que viene atravesando los chalacos y los retos que deben asumir como miembros de una Iglesia. Me parece muy buena y aparte interesante. Yo soy personal administrativo de un colegio parroquial y nuestra misión también es evangelizar. Primero tenemos que escuchar a nuestro obispo y así poder aprender y así eso transmitir a los padres que llegan al colegio y a los alumnos, porque al final todos somos educadores. La asamblea empezó con la ponencia del obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, dedicada a la encíclica del Papa Francisco, la Eudato Si. Son de cuatro días y siempre es una ayuda para todos, sobre todo es contrastar experiencias de todos los que han hecho, todas las comisiones durante todo el año, lo que han ido trabajando y también las orientaciones que reciben de la gente que viene también y escucha de otras parroquias. Por eso es un intercambio, un diálogo y una ayuda en la confrontación frente al anuncio del evangelio, la nueva evangelización. En la reunión participaron la congregación hija de San José, hijas de la caridad, además de agentes pastorales y sacerdotes de la jurisdicción. La asamblea finalizó con una oración a cargo del vicario general del obispo del Callao, Monseñor Oscar Balcázar. Esta asamblea es muy importante porque así nosotros caminamos con nuestra iglesia y nos está fortaleciendo en nuestra fe. El evento se realizó en el Colegio de San José Hermanos Maristas, ubicado en el primer puerto. El evento se realizó en el Colegio de San José,